A tus hijos aún están en las escuelas y tú estás pensando en cómo mejorar su educación, cómo poder proveer para ellos algo mejor, bueno, pues entonces quizá este video sea de ayuda para ti y sea uno de esos recursos que tú puedes utilizar para tomar la mejor decisión para ti y para los tuyos. Así es de que quédate y compartamos juntos. Bienvenidos a Poquito de Todo, donde todos conocemos, crecemos y compartimos. Para los que no me conocen, es la primera vez que pasan por aquí. Les saluda Mari Castillo y en este tu canal nosotros ponemos diversos temas de interés para mí, para nuestra comunidad, donde todos conocemos, crecemos y compartimos. Entonces, en esta ocasión es mi deseo poder compartir con ustedes mi experiencia dando escuela en el hogar. Como decía en la introducción, si ustedes tienen todavía niños pequeños que están en las escuelas y has pensado en que pudiera ser mejor la educación, que hay algo más para tus hijos, que hay algo más, que hay mejores oportunidades, bueno, nosotros también pensamos en eso y resultó en escuela en el hogar. Para los que me conocen, ustedes saben que no tengo hijos y bueno, para ustedes que apenas me van conociendo, bueno, nosotros, estoy casada, llevamos 16 años casi de casados, pero nosotros no tenemos hijos. Entonces, sin embargo, estamos ayudando en clases en el hogar. Nosotros pertenecemos a una comunidad de fe a una iglesia local y entonces ahí hay madres solteras preocupadas por la educación de sus hijos y entonces escuchando las preocupaciones de estas mamás, viendo las preocupaciones, que no era nada más un simple miedo, sino que era una realidad. Entonces, pusimos algunas opciones sobre la mesa y resultó con la escuela en el hogar. ¿Cuáles eran las opciones? Bueno, pues dejarlos en las escuelas públicas. Otra opción era ponerlos en escuelas privadas y la otra opción era dar escuelas en el hogar. Cada uno tenía sus desafíos. Dejarlos en una escuela privada era quizá esforzarlos un poquito con la escuela de regularización, o sea, lo que en inglés se conoce como un after school y poder ayudarles en las materias donde ellos estuvieran un poquito atrasados. Bueno, lo intentamos por un tiempo, pero en lo personal, fue mi opinión, no fue lo mejor porque no había rendimiento académico. Los niños pasaban de tener periodos largos en la escuela, llegar a casa, comer y regresar a after school, la escuela de regularización. Entonces, era para mí, pienso ponerle mucha carga a los niños. Entonces, descartamos ya esa idea. La escuela privada la descartamos. Les recuerdo, son madres solteras las que están preocupadas por sus hijos y entonces, como madres solteras, la economía para ellas es un tanto más difícil. Entonces, no estaba la solvencia para ingresar a estos niños en escuelas privadas porque es caro. Y bien, nuestra opción era escuela en el hogar. ¿Quién va a dar escuela en el hogar? Ellas tienen el deseo de que sus hijos estén mejor académicamente, pero le estaba la barrera del idioma. Por lo menos aquí en Estados Unidos hay que dar la escuela en el hogar en inglés. Estaba la barrera del idioma. Estaba la barrera del tiempo. ¿A qué hora les vamos a dar escuela en el hogar? Porque ellas obviamente, como madres solteras, tienen que ir a trabajar. Y bueno, entonces, vimos todas las posibilidades y yo ofrecí mi tiempo para dar escuela en el hogar. Inglés, he ido avanzando a medida de que he estado en este país, bueno, hemos tenido que aprender el idioma y esta ha sido también una excelente manera de seguirlo practicando. Bueno, entonces, nos reunimos, hablamos y dimos escuela en el hogar. Estas eran las opciones para mejorar la educación. ¿Por qué buscaban mejorar la educación de sus hijos? ¿A qué se referían con esto? Bueno, los niños estaban atrasados académicamente desde el 2020. Nosotros estuvimos experimentando, 2020, desde el 2020 estuvimos experimentando cuarentenas, estuvimos experimentando enseñanza en línea a través de las pantallas y eso como que no fue muy bueno. Fue muy estresante estos dos últimos años para, yo supongo, para todo el mundo, ¿no? Nuestros niños se atrasaron académicamente y había una urgencia en ponerlos al día y entendemos que en las escuelas públicas eso va a tomar bastante tiempo porque son muchos niños, porque son pocos maestros, porque el atraso fue gigantesco. Tanto que, por ejemplo, yo tengo niños de nueve años donde todavía no sabían leer, donde todavía no sabían lo básico de matemáticas como sumar, restar y dividir. Era bastante preocupante. Esta era una. La otra que nos impulsó a tener escuela en el hogar y sacar a nuestros niños de las escuelas públicas fue el sistema de valores y nuestra fe religiosa. Cada vez más se están introduciendo ideas, cambios en los valores en cuanto a la sexualidad, sobre todo, y nosotros respetamos y entendemos que cada quien tiene la libertad de elegir cómo quiere vivir, qué elecciones hacer para su vida. Pero entendemos también que está nuestra posición como cristianos y entonces nosotros queremos pasar a las nuevas generaciones nuestras creencias, lo que la Escritura, la Biblia dice y entonces iba a ser muy complicado tener a nuestros niños bombardeados por un tiempo con filosofías y entonces nosotros en casa enseñarles nuestros valores religiosos. Entonces, esa fue una segunda motivación preocupante para nuestros padres, para nuestras mamás solteras en nuestra comunidad de fe. La tercera era la seguridad. No nada más por lo que acaba de pasar en el estado de Texas, sino y cosas que se han visto así muy a menudo en este país. Sin embargo, algo que es constante y que también deja secuelas tan y tan devastadoras es el bullying. El bullying en las escuelas es muy común y es difícil también erradicar ese problema. Nosotros vemos a nuestros jóvenes deprimidos, angustiados y persuadidos a hacer actividades que no son sanas. Es muy común nosotros escuchar de personas que se quitaron la vida porque alguien les estuvo haciendo bullying y los persuadió con mensajes como, ¿para qué estás en este mundo? Tú no sirves para nada, deberías de cometer ese acto y la, la, la. Y entonces nosotros tuvimos la experiencia con estos niños que tenemos dando escuela en el hogar. Tres de ellos ya no querían ir a la escuela porque estaban siendo muy acosados. Entonces, es difícil, pero tuvimos soluciones. No sé cuál sea la razón por la que tú estés buscando una mejoría en la educación de tus hijos, pero yo estoy convencida que dar escuela en el hogar es una de las cosas mejores, es nuestra mejor opción. Es, si no es barato, tampoco es lo más caro. Es accesible, es posible y tiene sus grandes, grandes beneficios. No sólo el avanzar académico de los niños y la seguridad, sino la relación que empieza a ver entre padres e hijos. Es, por el tiempo que pasan juntos, pues, se vuelven una relación más estrecha. Y puedo decir esto al cabo de nuestro primer año de escuela en el hogar. Nosotros, es la primera vez que tenemos escuela en el hogar. Se culminó nuestro primer año y fue maravilloso. Tuvimos grandes enseñanzas, grandes avances. Este, se pudo notar bastante en la, en cuanto a la academia y la conducta de nuestros niños. Entonces, estoy fascinada de verdad por eso. ¿Qué programa usamos? Bueno, entre todos los programas que hay para dar escuela en el hogar, yo hice una investigación de cuáles serán los pros y los contras de, al menos investigué cinco programas educativos. Y el que consideré, los padres me, me dieron la confianza de ser yo la que eligiera cuál programa de estudio iba a ser el mejor. Y bueno, les agradecí y yo escogí el programa que se llama AVECA. Este curriculum es muy bueno. Tiene bastantes herramientas para los tutores o padres que van a estar dando la enseñanza. Mis siguientes videos acerca de escuela en el hogar van a ser acerca del material de AVECA. No estoy patrocinada por AVECA ni nada que se le parezca, pero es necesario que podamos compartir este tipo de información para los nuevos padres o madres, tutores que se quieran iniciar en este, en esta actividad, en este maravilloso proyecto de estar escuela en el hogar. Bueno, pues AVECA para nosotros ha funcionado de maravilla. Es un programa avanzado, sí, pero buenísimo, buenísimo, posible de hacerlo. Bueno, en cuanto a cómo iniciamos, tuvimos que investigar porque cada estado en Estados Unidos tiene sus propias reglas, sus propias leyes para dar escuela en el hogar. Nosotros estamos en el estado de Illinois y bueno, entonces este estado tiene sus propias regulaciones, sus propias leyes. Entonces, yo te sugiero que en el estado en el que tú te encuentres, Estados Unidos, ajá, Estados Unidos, investigues en el, en la página web de tu estado y vayas a la página de educación, Board of Education, y entonces ahí te, puedas ver los requisitos para dar escuela en el hogar. Bueno, quería hacer este video así como de rapidito para decirles qué estoy haciendo, cómo me pareció y porque también estoy escuchando de amigas que están interesadas en dar escuela en el hogar, pero no tienen ni idea de cómo empezar. Es algo nuevo para nosotros como latinos iniciar este asunto de escuela en el hogar porque por lo menos yo soy de México y me he enterado que apenas hace como cinco años, si no me lo menos recientes, que se ha permitido dar escuela en el hogar también en México, no sé en otros países. Entonces, es algo muy nuevo para nosotros como latinos, pero para personas, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos, esto es muy común desde los años ochentas. Entonces, así es de que bueno, cada vez es más y más las personas que están eligiendo dar escuela en el hogar y yo deseo que esto sea algo productivo para ti. No pretendo haber respondido a las muchas preguntas que ustedes pudieran tener en base a escuela en el hogar para nosotros como latinos viviendo en Estados Unidos, pero te pido de favor que pongas todas tus preguntas, todas tus dudas, que las dejes ahí en los comentarios para que yo pueda pasar por ahí y verlos. Y entonces, así con mi experiencia en este año de dar escuela en el hogar, pueda responder a todas las inquietudes o a la mayor cantidad de preguntas posibles que ustedes pudieran tener y así juntos poder caminar en este bonito proyecto que dura años, porque es un compromiso de años, pero es maravilloso cuando vemos a nuestros niños avanzando en el conocimiento, avanzando en su conducta, avanzando de una forma tan libre y segura, porque es un ambiente bastante seguro. Bueno, esto fue mi video para hoy. Si tienen preguntas, recuerden, recuerden, pónganlas ahí en los comentarios y yo estaré ayudando en la medida de lo posible y así también seguiré dando más videos acerca de este bonito proyecto de escuela en el hogar. Y también, si ustedes ya lo están haciendo, por favor, compartan sus experiencias, compartan sus consejos, por favor, porque recuerden, este es mi primer año. Y bueno, me despido de ustedes. Este es Mari Castillo aquí en Poquito de Todo, donde todos conocemos, crecemos y compartimos.